Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Paris Saint Germain 1, Barcelona 1 Y eso quiere decir que nuestro Barça está fuera Un Barça que para mí no merece pasar, no merece clasificarse obviamente Un equipo que pierde en su campo por un gol a cuatro Pues no merece pasar, la Champions es así La clave del partido estuvo en el fallo del penalti de Messi Yo creo que si Messi hubiera metido ese penalti Creo que el Barça hubiera remontado ese partido sin ningún problema Porque hemos sido claramente superiores a este equipo, a este PSG Y a mí la rabia que me da, la rabia que me da porque hoy estoy muy triste, muy enfadado Es que este PSG que nos ha eliminado no es mejor que el Barcelona, ni mucho menos El Barcelona es mucho mejor equipo que este PSG Que para mí su mejor jugador es Neymar Junior Y hoy se vio claro, hoy se vio clarísimo que el mejor jugador de este equipo, el puto amo Es Neymar Junior Y no es Mbappé Que Mbappé todavía no ha hecho nada Y que a veces hace un buen partido y a veces desaparece como hoy Está claro que la culpa es del entrenador, para mí de esta eliminatoria Gran culpa la tiene el entrenador, planteamiento Y de algunos jugadores que no van a seguir en el Barcelona la próxima temporada Habrá gran limpieza Ojo con esta información que daré más detalles en los próximos vídeos Habrá gran limpieza, una limpieza gorda de Joan Laporta Y habrá muchas sorpresas que van a sorprender a más de uno En dicha lista de bajas Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias!